Música Precisamente tras la publicación del escritor, las autoridades realizaron un consejo de seguridad para analizar dicha situación. ¿Qué es el despacho de la casa? También el tema del gaula con el tema de la extorsión, verificar qué denuncias hay, qué tratamiento se les está realizando. También con Policía Judicial las operaciones que están pendientes por hacer y generar las capturas importantes. Esto viene todo encaminado y coordinado con la Administración Municipal, donde el próximo lunes vamos a tener otra reunión para mirar los avances sobre estos puntos tratados en esta reunión. Coronel Carreño, una de las debilidades en el tema de seguridad es la falta de denuncia. ¿Cómo incentivar que la comunidad siga denunciando y fortalecer este proceso para obtener resultados? Sí, uno de los temas importantes es la denuncia. Por eso, dentro de las conclusiones de esta reunión, una de esas es que por parte de la Administración van a haber 100 millones de pesos para las personas que denuncien cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana. Una otra conclusión que sacó es la actividad coordinada de mesas de trabajo donde se va a recoger información por parte de la Policía, modelo de vigilancia de los que están en la calle para articularlos con la Fiscalía. Es decir, si alguna patrulla o algún ciudadano nos da información sobre un expendio nuevo de estupefacientes, pues se va a articular rápido y asimismo se va a reaccionar de manera inmediata para generar el allanamiento con el orden de Fiscalía para generar esas actividades de contención fuertes en el municipio. ¿Se va a fortalecer, señor Coronel, el trabajo precisamente más comuno ante la Policía, la Fiscalía y los jueces para que aquellos bandidos que sean capturados no se dejen en libertad y, por supuesto, se le apliquen todas las sanciones de ley? Sí, son actividades importantes que se vienen realizando para hacer contención, para estas capturas que se vienen realizando. Es importante resaltar que este trabajo articulado entre la Fiscalía, CTI, Policía, Medicina Forense, INPEC, vamos a traer estos articulados para generar mejor seguridad en el municipio. Coronel Carreño, se habló sobre la necesidad de que la justicia se siga aplicando de manera correcta en muchos casos y varias de estas personas que ustedes capturan no queden en libertad. Sí, ahí se analizaron varios casos que se han presentado, cada uno de esos casos se verificaron cuáles eran las fortalezas, cuáles eran las debilidades y nosotros también hicimos unos ajustes en algunos procedimientos de policía para tener más contención con estos procedimientos. Gracias. Gracias. Gracias.